Tu, la impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Mandaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos No es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones que te harán recordar Pero nuestro mañana no va a terminar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Toda 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 acabará Gracias por ver el video.